No tengo todo y a ti te doy las gracias No tengo todo y te lo he quitado a ti Tengo la magia, también tengo la espada Tengo la estupidez y los masters en mi Querido público, te estoy sorriendo el alma Palma o tomate, todo se aprobecha aquí Me he dado cuenta en el mundo, hay muchas caras Pero yo solo busco la de mi amor No tengo todo y a ti te doy las gracias Lo tengo todo y te lo he quitado a ti Tengo dinero y también tengo las ganas De no tenerlo para no salir de aquí Querido público, me estás sorriendo el alma Gracias o desgracia, todo se abrió, hecha aquí Me he dado cuenta de que tengo muchas caras Lo tengo todo y te doy las gracias Lo tengo todo y te doy las gracias Lo tengo todo porque no te tengo a mí Lo tengo todo y a ti te doy las gracias Lo tengo todo y a ti te doy las gracias Gracias Aplausos Aplausos